¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Vamos adelante con el vídeo! Bueno, exploradores, ¿qué tal estáis? Espero que todo bien. Y bueno, como ya me veis, estoy aquí de nuevo en mi canal de Flexulbex para enseñaros un lugar abandonado que os va a gustar mogollón. Y es que en esta canción, en este nuevo volumen del mundo de Flexulbex, me complace presentaros la casa abandonada de los mil cuartos de baños. Aunque bueno, el título extendido sería la casa del Dr. Andreu de los mil cuartos de baño. Así para que suene más rimbombante, ¿no? Y sí, sí, es un abandono que estoy seguro que os va a gustar mogollón. Es una exploración que hice pues hace ya un tiempecito, junto a mis compañeros Frank Llobetrotter y Laurik Sulbex-Dais. Y la verdad es que el sitio, cuando lo visitamos, nos sorprendió bastante, ya que era bastante grande. Y aparte estaba bien conservado. Y otra cosa más. Es una masilla con mucha historia detrás. Pero nada, voy a dejar que veáis el vídeo, a ver qué os parece. Y nada, juzgad vosotros mismos porque este lugar os va a encantar. Así que nada, sin más distracción y sin más preámbulo, os dejo aquí adelante con el vídeo. ¡Adelante! ¡Vepa! Bueno chicos, bienvenidos. Ya estamos dentro de la casa de los mil baños. Y como no, vamos a proceder a grabarla porque esta casa tiene de detalles a punta pala. Así que nada, ahora mismo estoy en la guardilla, en la parte de arriba. Pero ya vamos a ir bajando y a ver qué nos encontramos porque esta casa es grande de cojones. Está vacía de mobiliario, eso sí. Pero bueno, como ves, ahí hay botellas antiguas. La guardilla, pues bueno, guardan cosas típicas de las guardillas. Esto no sé qué es, pero tiene viento de ser una lámpara antigua. Y este contador de la luz que el pobre, pues, ha vivido mejores tiempos que vete a saber si no era el contador de la casa original. Ahí tenemos un cofre. Aquí abajo tenéis un cofre. Y a ver, vamos a ver... Bueno, hay un montón de trastos. Eso es segurísimo. Trastos de animales. Y ahí hay una batería seca. Una batería de estas antiguas. A ver... Sí, dry battery. Dry battery number six. Anglo-española, Barcelona. Pila seca. Ya ves. Pero bueno. No hay mucho más. Está bastante vacía, pero... Pero bueno, como veis, pues... Guardan las típicas cosas de... De las casas. Las guardillas siempre guardan todo. Ahora hay que ir un poco con cuidado al bajar estas escaleras. Que como veis, está súper estrecha. Y ya faltaría que os grabase en directo... Como me pego un piño, ¿sabes? Que no estaría... No estaría bien, la verdad. Bien, ya estamos aquí. Bueno, empezando por arriba. Por arriba sería la planta de arriba. Y bueno, aquí pues también... Más o menos lo tienen como guardilla. Pero... Aquí hay un par de cofres bien hermosos y guapos. Está guapo, ¿eh? Están guapísimos. Si parecen antiguos. ¿Qué tendrán aquí dentro? Algo especial. No se ve nada porque tengo que sujetar a la luz. Se ve todo oscuro y tétrico. Bueno, pues no está mal. Vacío. Pero... No hay nada. Y en el otro antes lo he mirado y tampoco hay nada. No esperéis que haya ahí tesoros de... El tesoro de la isla perdida. Que no. Vale, vale. Aquí tenemos una habitación vacía. Pero... El techo... Bueno... No se conserva la guía. Se conserva bastante bien, pero no va a durar mucho. Esta casa será la casa de los mil baños. Porque cuando veáis el reportaje... Os daréis cuenta que en este sitio hay un montón de baños, ¿sabes? De cuartos de baños. Pero ojo. Están muy guapos, ¿eh? Bueno, vamos al lío. Porque claro, los sitios grandes estos es lo que tiene. Pues aquí tenéis otra guardilla. Que la tienen para guardar cuatro trastos. Fijaos. Una guardilla... Con su techo, que aquí más o menos se conserva bien. Vale. Aquí estamos en otra guardilla. Esa puerta de ahí está cerrada que me parece que da la calle. O no sé dónde. Luego vamos pasando por aquí. Vale. Aquí estamos en la terracita. Fijaos. En la terracita. La pedazo de viga que hay ahí. Y encima está estilizada, ¿sabes? Para sujetar bien el techo. Mira, parece que va a ser un día de puta madre porque está lloviendo. Aquí teniendo las macetas. Mirad qué guapo. Las macetitas ahí que están llamadas las plantas más resecas que la hostia. Hombre, si hubiera más. Pero bueno, está haciendo un día de lluvia. Perfecto para explorar. Perfecto para explorar. Hombre, los grifos son modernos. Pero las tuberías de plomo, no tanto. Nada que hay aquí dentro. Esto tiene pinta de ser un palomar, evidentemente. Un palomar como Dios manda. Sin palomas, pero un palomar. ¡Hala! Vaya puerta más antigua. Joder. Ya tiene sus añitos ya. Creo que esta masía era de 1683 o por ahí. Se habrá ido restaurando con los años, pero... Pero bueno, como veis. Y parece que tiene bastantes problemas con las goteras aquí, ¿eh? Solucionado con cacerolas y cuatro cubos en la parte de abajo. Bueno, vamos para allá. A ver, vamos a salir de la planta esta. Vale. No sé por qué esta puerta tiene el agujerito aquí. ¿Para que entrasen los gatos? ¡Ja! Un contador de la luz de FEXA. Que está apagado. Estos interruptores de porcelana son guapos, ¿eh? Son de los que se instalaron aquí en la casa cuando llegó la electricidad. Vale, esa es la otra guardilla, ¿no? Que creo que nos la he enseñado, ¿o sí? No. ¿Veis? Aquí también hay otra guardilla. Y bueno. Tiene cuatro mierdas también por aquí. Pero tienen este sofá antiguo. Que está bastante guapo por eso. Bueno, antiguo y con ganas, ¿eh? Este mueblecito. Y luego está este armario que es guapísimo. Y lo tienen aquí el pobrecito olvidado. Que también es antiquísimo. Mirad qué guapo. Y ahora empezará a llover. No tardará mucho en haber problemas de goteras aquí, ya lo veáis. No sé quién se encargará de vaciar los cubos. Pero me parece a mí que los cubos estos me parece que ya nadie los vacia. Así que ya veis. Y como no cuiden este techo, la masía va a durar cero coma. A ver, otra habitación vacía. Bueno, no, vacía tampoco que quede un mueblecito por ahí. Vale, vamos para allá. Pensaba que no quedaría mobiliario aquí dentro de esta casa. Pero algo queda. Vamos a esta otra habitación. Os enseñaría los sitios más chulos. Pero tampoco quiero que salga un reportaje cutre, ¿sabes? Uy, que se desenfoca esto. Ahora. ¿Veis? Aquí también tienen un armario bastante guapo, ¿eh? Muy chulos, ¿eh, señor? Tiene vasitos de estos. ¿Duralex, tío? Bueno, se supone que son Duralex. Tienen toda la pinta, ¿no? Bueno, vamos para abajo. A la segunda planta. Empezando por arriba. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Acompañadme en el viaje. Está todo muy oscuro aquí. Porque encima está lloviendo, pues... Está todo en un lado. Bueno, vamos para abajo. Ahora abajo. Bueno, ¿qué es? Ahora abajo. No, espérate, que aquí quedan más habitaciones. Pero están vacías casi todas, ¿verdad? Estamos aquí, bueno, ya os dije. Acompañados de Fran y Laurix. Y bueno, la casa pensaba que no había muebles. Pero sí, siempre queda alguna cosita. Armarios antiguos. Pero esta casa tiene graves problemas de goteras, ¿eh? Esta casa, como no cuiden las goteras... Va a durar cero coma. ¿Otro armario, tío? Bueno, los armarios algunos sí que son viejos de cojones. Y de manera de pino, ¿sabes? Madre mía. Encima por ahí las baldosas se me soltaban ya. Para que veáis que esta casa no está abandonada. Mira, ahí está la Laurix. Ahí está, ¿me estáis haciendo su vídeo? ¿Y tú también estás haciendo el vídeo? Sí. Tú me vas a empezar por abajo y por arriba. Vale, esto creo que yo lo he visto. O creo que no. Vale, creo que son armarios. Y... Depósitos de agua. Vale, otra habitación con goteras. ¿Qué será eso? ¿Y por qué hay interruptores ahí arriba? ¿Y por qué los instalaron? Eso es lo que me extraña a mí. ¡Hostias, los depósitos! ¡Madre mía! No tiene años los depósitos de agua. Pero años, años, ¿eh? Y cuando digo que son depósitos viejos de agua... Es que son depósitos viejos de agua, ¿sabes? ¡Madre mía! Con toda su conexión de plomo... ¡Puf! Tiene años, ¿sabes? Y son de hormigón. No son de uralita, ¿eh? Que conste... Que conste en acta. Un calentador. Estamos harto de ver calentadores. Pero bueno... Y sí, se ve que aquí también guardarían más cosas en esta habitación. Bueno, vamos a bajar abajo y a ver qué nos encontramos. Bueno, pues ya estamos en la segunda planta, empezando por arriba. Como ya veis, aquí hay unas sies muy chulas. Pero bueno, la casa está bastante vacía, pero aquí tienen un salón muy guapo y muy grande. No hay mucha luz, pero bueno, supongo que podéis apreciar algo. ¿No? Aquí tenemos una habitación muy cuca. Mirad. Hay paredes empapeladas, pero... Ahí tenían su pequeño armario. Su pequeño armarito con sus perchas antiguas. Y también tenían aquí un mini baño con su lavadero, bolsa de agua caliente. Y bueno, también eran de usar maquinitas guillet como las que uso yo. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a una nueva exploración. ¡Coño! Que os voy a deslumbrar la cara, tío. Bueno. Vamos a seguir con la habitación esta, va. Mirad qué bonita, tío. Mirad qué puertas, tío. Son preciosas, tío. Son una pasada, tío. Tienen aquí un mini baño también. Por eso digo, la casa de los mil lavabos, tío. O de los miles aseos, o como le quiera llamar, pero... Bueno, le puedo cambiar el nombre al reportaje cuando quiera, pero de lavabos esta casa tiene un montón. Esta sala está vacía, pero tiene una chimenea que parece que la usaban bastante. O sea que esto tiene pinta de haber sido el comedor o el salón principal. Aquí tenemos la habitación. Vaya puertas, tío. Son de madera, pero están pintadas como si fueran de piedra, ¿sabes? Una habitación que está, pues, vacía. Parece que está lloviendo a mares. ¿No? Mirad qué tranquilidad. ¿Cómo se hacen los reportajes los días lluviosos? Aquí tenemos un baño. Joder. Si ya te digo yo, se dan por los baños, tío. Madre mía. Otro cuarto de baño. Vamos a la habitación principal que creo que está ahí enfrente. Que vais a flipar un poquito. Vais a flipar un poquito con la habitación principal de la casa. Aquí la tenéis. Mirad. Qué pasada. Supongo que se ve algo, ¿no? Guau. Me encanta. Está todo como si fuera mármol o en 3D, pero en verdad está todo pintado en la pared. Mmm, qué raro. ¿Qué habrá aquí? Un armario secreto, una caja fuerte. Está cerrado. ¿No? Es un pequeño armario. Mirad. ¿Qué hace? Bueno, pensaba que aquí iba a dar el portazo padre ahí. Aquí tenía cortinas que me parece que han desaparecido. El techo está guapísimo. El techo es una pasada. Y este armario, pues supongo que se habrá conservado en la época. Es precioso, tío. No sé cómo lo llegaron a meter aquí en su día. Supongo que por la ventana, pero... Está guapísimo. Y para lo que estoy viendo, está bien conservado. Ahí usaban ropa hasta no hace mucho. Con las pinzas de plástico y todo. Pero qué cojones. Mirad qué chulo. Conocerme es quererme. Eh, quieto parado. Conocerme es quererme, amigos míos. Así que ya sabéis. Antes de juzgar, pues tenéis que conocer a las personas. Uy, el armario cómo se mueve, tío. Aquí todo se mueve. Mirad, aquí tenéis las ventanales de la habitación principal. Una pasada. Que me estoy dando cuenta que esa puerta es corredera. Y el baño, el baño, el baño, pues de la época total. Ya veis. Mirad. El baño de la época total, de los años 40, años 30. Yo diría que de los años 30 por ahí. Pero se conserva muy bien. ¿Veis? Este espejo con el alumbrado está muy guapo. Qué chulo. El bidet. Que no puedan faltar los bidets. Los bidets son más modernitos, pero... Coño. Ahora. Y la bañera, pues evidentemente de patas. Que en esta casa hay unas cuantas de estas sin de patitas. ¿Veis qué chula? ¿La veis? ¿La veis? ¿La veis? ¿La veis? ¿Y esta es la habitación? Guau. Me encanta. Qué pasada. No sé si en las fotos se verá bien en esta habitación, pero en el vídeo por lo menos lo intentaré grabar bien y sin que se mueva mucho, porque como ya comprenderéis, pues yo no uso estabilizador de ese, el palidro que es ese, ¿sabes? Pero bueno, así se ven más naturales, ¿no? Como la vieja usanza. De hecho, muchos vídeos conocidos se han hecho sin palos ni mierdas de estas, ¿sabes? Una puerta corredera ya ni corre. La humedad que habrá aquí. Ya ves. De porcelana, ¿eh? Pero estos interruptores de la luz, tío, son guapos, ¿eh? Y estos sí que son de la época, ¿eh? Hostias. Están muy guapos, tío. A ver si me... ¿Aquí tenemos otra habitación? Ah, no. Bueno, sí. A ver, otra habitación. Con su armario. Qué guay, tío. Qué pasada, ¿eh? Mira, otro baño. Si es que de Diego, la casa de los mil baños. La casa de los mil baños. Qué bonito, tío. Me encantan los baños de la época, tío. Si es que encima tiene pinta de ser de la época de los años 40, ¿sabes? O anteriores. Pero bueno, que tienen toda la pinta. En aquella época, ya ves. Son preciosos, tío. El espejo también. Aquí hay otro espejo, como no, entero. ¡Yepa! 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 El bidet. Evidentemente de la época. Otra bañera de patitas. Que no falte. Con su grifo original. Para que lo veáis. Que no tiene ni trampo ni cartón. Se conservan mejor estos grifos que los que tengo en casa, tío. ¡Joder! Que los cambiemos cada dos por tres. Pero aquí los grifos estos antiguos, tío. Duran una eternidad. Para que veáis cómo son las cosas, ¿sabes? ¿Qué hacían antes? Antes las cosas duraban más. Y aquí había una habitación que se lo han dejado de espaldar. Vamos, que la casa era en bazo de muebles, lámparas. De todo un poco, pero... Las cosas que no se han podido llevar, pues no se han podido llevar. Vale, esa es la puerta de la habitación de las paredes bonitas. Que os he enseñado antes. Aquí tenemos un armario. Que había una decoración ahí arriba que ha desaparecido. Supongo que de la humedad. Aquí tenemos la de esto principal. Otra sala principal. Con algunas sillas que nadie ha querido, como siempre. Porque los abandonos siempre suelen quedar abandonadas las sillas. Sillas que, ojo, algunas tienen ya su año. Pero bueno, que parece que esto es de cuero. Sí, efectivamente es una silla de cuero. A ver, por aquí están las escaleras por donde antes he bajado. Luego aquí hay otra habitación. Con el suelo baldosa hidráulica. De florecitas. Supongo que fabricado por Escofet. Esta lámpara que la pobre ya tiene sus años. Mira, fijaos cómo están las vigas. Es como el problema de... El problema de las vigas es serio. De la humedad de las botellas aquí es serio. Aquí tenéis un mini baño. Bastante viejo también de la época. De la marca Roca. Y aquí tenemos otro cuarto de baño. Si es que... Le voy a llamar la casa lujosa de los mil cuartos de baño. ¿Sabes? Que en verdad esto se podía catalogar hasta como una mansión, en verdad. Pero no. No es una mansión. Es como típica masía catalana. Esto sería ya el comedor cocina. Mirad qué pasada, tío. Qué bonito. Las puertas así verdes. Un día lluvioso. Guau. Qué bonito. Y un día lluvioso. ¿Cómo hay? Está lloviendo bastante. Ahora hay que ir con cuidado. Bueno, los días lluviosos de exploración también son chulos. Si estamos aquí dentro y no nos mojamos, pues mejor aún, ¿sabes? Diferentes tipos de ciudades. Ya sabéis. Vale, aquí tenemos la cocina. Guau. Chaval. Se conserva tal cual. Se conserva tal cual la época. Como lo hicieron en la época, ¿sabes? Con sus grifos originales de bronce. El sacaplatos de madera. Como no tienen un termo, quizás un poco más moderno. Y la cocina económica. Que bueno, que también está aquí entera. Poco oxidada, pero está aquí. Pero bueno. Mientras esté. Esto tiene pinta de ser un trastero. Ah, no, que es el pasillo de antes. Ahora lo miramos. Armaritos. Puertas antiguas con cerraduras de porcelana. Armarios vacíos. Bueno. Otro interruptor. De la marca Presto. Ojo. No sabía que esta gente hacía interruptores. Pero por lo que estoy viendo, sí. Es la marca de los grifos estos de los retres, tío. Si tiene algo que ver, pero tiene toda la pinta. Vale. Por aquí. Habitaciones de servicio. ¿No? Ajá. La chimenea. Qué guapa. Con su leña. Ahora habría que hacerle leña aquí ya. No hace frío. Otra vez la baltosa hidráulica. Y aquí que parece que tenían problemas con desodorante Sprite y con los mosquitos. ¿No? Vamos. Un armario antiguo. Vale. Y esto debe de ser el comedor, evidentemente. Esto ya es la sala principal. Con sus cortinas. Vamos a enfocarla bien. Y mirad lo que hay enfrente. ¡Tachán! Mirad qué pedazo de chimenea guapísima que tienen aquí metido. ¿Sabes? De madera total. Pero la chimenea esta es preciosa. Y como no, la tienen aquí bien conservada. ¡Guau! Pero chimenea con reloj. Que no funciona, pero... Bueno. En verdad me parece que tiene pinta de ser un reloj de cuerda. Pero mirad qué pasada de chimenea. Es preciosa, ¿eh? De madera... No te digo. Es lo mejor de este salón. Vamos a ver un poco el techo. Decorado. Bueno. La típica... ¿Qué tú dirás? Pues eso que os dije. Que esto tiene pinta de ser una mansión. Pero no deja de ser una masía catalana. Que bueno. Que dentro de lo que cabe tiene su historia, ¿eh? Pasa que tampoco la quiero decir muy alta. Porque luego la gente son muy espabiladas. Y van con herancia. Y luego pasa lo que pasa. Que luego acaban tapiando los sitios. Como cierto lugar embrujado que hay por Aragón. Que hubo mucha polémica. Que no voy a decir nombres. Pero bueno. Con cierta exploradora muy reconocida en España. Pero bueno. Y con otra exploradora que usa gafas. Y que también le gusta meterse en polémicas. Y luego pues entró una cosa y otra. Que si uno tiene el sitio ese. Que si otro tiene el otro sitio. Que si no sé qué. En fin. Serían unos jaleos que no vean. Mirad. Fijaos. Ahora que está lloviendo. ¿Veis como en esta casa. El problema de goteras es algo serio. Mirad. Quasi caen goteras. Madre mía. Pobre casa. Con lo bonita que tú eres. Y como no te arreglen. Te vas a venir abajo. Bueno. Vamos a ver si hay alguna cosa más. Y si no. Pues ya despedimos el vídeo. ¿Vale chicos? Hasta ahora. Pues bueno. Ya habéis visto este lugar. ¿Qué os ha parecido? Muy guapo. Aparte de los puertos de baños. Que están realmente intactos. Habéis visto esas paredes decoradas guapísimas. De la habitación principal. La verdad es que es precioso. Y si. El lugar no tiene muchos muebles. Ni nada por el estilo. Pero es un sitio muy grande. Que tiene su historia. Y que. Y que bueno. Y que está chulo. Sobre todo esa chimenea que también está en el salón principal. Que es preciosa. Que tiene un reloj. Nunca he visto una chimenea de madera con un reloj ahí encima. Pero la verdad es que es una pasada. Y ya os dije. Es una casa con mucha historia. De que ahí pues. Era gente de adinerada. De mucho dinero de la época. De terratenientes. ¿No? Y que bueno. Y que ahí estuvieron incluso. Haciendo las tropas napoleólicas. Haciendo tejemanejes. ¿No? Y aparte también se organizó ahí la. La tercera guerra carralista. Así que es una. Una masía. O mejor dicho. Una mansión. Con mucha historia detrás. ¿No? Y sí. Y la casa perteneció a un doctor. Que bueno. La compró allá por el 1905. Aproximadamente. Este doctor falleció. Se lo quedaron los herederos. Y tal. Hasta que los herederos. Pues ya dejaron esta mansión abandonada. O mejor dicho. Deshabitada. A partir del año 2019. 2020. O por ahí. Y desde entonces. Pues ha quedado abandonada. Pues hasta el día de hoy. ¿No? Pero es una lástima. Porque una mansión. Con esta historia detrás. ¿No? Es una pena que queda abandonada. Pero bueno. Ya veremos qué pasará en el futuro con ella. De momento aquí ya. Hago este vídeo. Para. Para tenerla ya presente. ¿No? Y. Y para que nunca se olvide. Para la posteridad. Y nada. Como no. Desde aquí. Pues. Os agradezco. Como no. Siempre vuestro apoyo. Y como no. Pondré aquí el recuadrito. Agradeciendo. Pues. Como no. A mis suscriptores. Y a todos mis amigos. Que han ido comentando. Mis vídeos. Durante estos últimos meses. O semanas. Y. Y nada. Y sin nada más que añadir. Pues. También. Bueno. Sí. También subiré la galería de este lugar. Pues ya sabéis. En mi blog. En mis redes sociales. En Instagram, Facebook y tal y cual. Así que nada. Ahora sí. Sin más dilación. Y sin más rollo del meollo. Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo. Sobre lugares abandonados. Así que nada. Cuidaros mucho. Un besito para todos. Y hasta la próxima amigos míos. Chao. Riau. Mua.